Mi señorita moa, sayo, de fai un mutasi, moblaba maica o que fina, que fai coita o fatongiá. Kimu aya, uno mai ve a tiniis kimu a como remole. O cu muy, muy mai meyai, ae, yo ocaundal hako e, ta o que te, o tiniis pe amoe, que terminan así sí. Pero me sorprendió que aquí está la buena maravilla a mi o corea o mató a mamá y torín de la compañía. Corea el que facó o paella tu maipaella que mua. Lupe, Lupe Lahi, Lupe, I'm asking you to come as Bayer's whahu to take Bayer's lay of that fragrant red thing around his neck. Bayer's lay of that umbrella taken on Lupe Tios. Lupe, Lupe, I'm asking you to come as Bayer's lay of that umbrella taken on Lupe Tios. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.